Aquí estoy sentada, vine a llevar un pastel para la fiesta del mañana y veanme lo que me pasó, yo no lo puedo creer, ahora voy a tener que regresar a ver si la señora me lo arregla o que me hace porque no puedo creer lo que me pasó, vean, vean. Miren nada más, miren tan bonito que estaba el pastel, yo no sé si me lo van a poder arreglar, estoy hasta temblando porque ya estaba todo listo y miren lo que me pasó, es que no me di cuenta porque de este lado ando consiguiendo la hielera para poner las sodas, traigo la decoración y miren la hielera le cayó en la parte de arriba y esto fue lo que me le pasó. Ahora voy a regresar con la muchacha a ver si me lo puede arreglar o a ver qué me puede hacer, mis manos hasta me están temblando que me agarró el estrés, me agarró todo, no sé qué hacer, qué me recomiendan porque miren tan bonito que estaba el pastel para alguien y miren cómo quedó, ay Diosito santo. Ahora déjenme entrar adentro otra vez a ver qué me dice, me va a dar hasta vergüenza, voy apenada, voy estresada, voy de todo. Ya le dije, me da bien harta vergüenza, dice que lo lleve a ver si se va a poder arreglar, ay por qué me pasó esto, por qué me pasó esto, ay cómo ven, me da hasta vergüenza, madre santa. Ni modo, que quede más chiquito, ¿no? Sí, te va a quedar porque le vamos a tener que hacer aquí como la curvita para tirarle ese pedazo. Ay Diosito santo, pues ni modo, hay que los invitados hasta donde alcancen, alcancen y si no, pues no. Me estresé, créeme que me estresé. A mí me pueden pasar estas cosas, ya lo tuve que limpiar, todo lo que esta hielera tuvo la culpa, le cayó encima. Lo bueno que este de acá, miren, llevaba dos, este quedó bueno, miren, este no se me, pues no se me ha puesto todavía así, rompido, pero vamos a esperar al otro. Ya quité la hielera y miren, ahora sí, ahí quedó otra vez de nuevo, muchas gracias y sorry que otra vez yo vine acá de Melolenga. Y ahí me lo lleva porque dijeron que soy media Melolenga para que los agarren, que ya mejor yo no, acá de este lado. Ay qué vergüenza, verdad, qué vergüenza de verdad. Ahora sí, nuevamente ahí, pues ahí quedó, miren, allá, allá va la señora, me dio hasta vergüenza. La hielera ya la aventé allí, hasta la mera orilla, pero me prometí aventarla hasta allá, para que ya no me le vaya a pasar nada al pastelito, miren. Ay, no, vieran, vieran qué preocupada andaba yo por este pastel. Ay, se me pasó el susto porque yo dije, hasta acá me embarré, yo dije, ya no va a quedar bien, ya no va a haber solución. Este, ahora qué voy a hacer, qué voy a entregar, qué cuentas voy a dar por el pastel, igual ahí lo dejé. Y acá llevo el otro chiquito, pero gracias a Dios sí se pudo arreglar. Ay, y créanme, créanme que todo esto, por eso yo a mí casi no me gusta hacer fiestas, porque yo soy bien Melolenga, yo me estreso así bien rapidito, rapidito. Pero ahí lo llevo ya, ahí lo llevo ya seguritos, pues yo eso es lo que creo que ya va ahí segurito, ya no se alcanza a ver. Ay, mañana voy a ver la fiesta para todo esto que pase, vamos, úchale.